¡Vámonos! 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 Y hoy te digo que yo Llegué toda mi fuerza, mi ilusión En cambio me deja sola, confusa Y llena de desilusión El dolor Que dejaste a pisar mi corazón Si crees que eres tú, te verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe El fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil Terminar, regresar, nada es estable Y yo rompo el vicio aquí Y hoy te digo que yo Llegué toda mi fuerza, mi ilusión En cambio me deja sola, confusa Y llena de desilusión El dolor Que dejaste a pisar mi corazón Y si crees que eres tú, te verás cuando vuelvas aquí No se irá el dolor No hay nada que decir Ya no tienes que decir No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir Y no hay nada que decir No hay nada que decir Y si crees que eres tú, te verás cuando vuelvas aquí Oh, say it out of the Lord Say it out of the Lord